¿Vas contra Kennen, no? No. Yo te apurecho que voy contra Jace, la verdad. Me he puesto armadura. Pero bueno, Kennen también pega autos. O sea, quien sea, me va a pegar 10.000 autos en principio. En principio me va a tocar sufrir muchísimo. Es verdad que luego, Keddy viene aquí muy bien, tío. Todos se tiran para adelante. No se voy a poder pusear la nivel 1, tío. No debería poder ni de coña, pero si puedo, si puedo, una sacada de polla. Que si está pudeando Jace, si puedo, tío. Me da mucha libertad esto. Que me da duro, eh. Pero es que si puedo pusearle, tío, me da la gloria. Esto hay que pusearle como pueda. Vale. Ahora voy a dejar que se puse para mí a wave. Pero he aguantado un poquito pudiendo farmear algo, ¿sabes? A lo menos que tengo muy poca vida. Pero él también tiene poca vida. Cuando tenga W me voy a ir curando. Ahora. Me voy a ir curando. Gente, 100% si quieren matarme, van a matarme. Si quieren matarme, 100% van a matarme. A ver, gente. Lo que decís que es anuncios. Lo primero. Los anuncios llevan puesto igual año y medio, dos años. O sea, a lo mejor ahora de repente a ti te salen más anuncios. O a lo mejor porque antes no te salen nada. O no habían campañas o lo que sea. Segundo. Gente. Lo siento, pero es normal que haya anuncios. No creo que hayan demasiados. En verdad, no debería haber muchos. Debería haber a la hora dos, tres minutos. Debería tener como mucho. Creo que tengo puesto. Pero entended que... Tendría que monetizar los directos. Si no queréis anuncios, puede ser sub. Lo único que sí me sale mal es cuando sale anuncio en un momento importante. Eso yo no lo dijo. Yo obviamente si no, no saldría nunca anuncio. Mira, está abajo en Rumble. Pero que yo los anuncios no los he tocado. Es que de repente hay veces que... Un día hay mucho anuncio. Yo los anuncios están puestos igual. Desde que casi que empezaste a streamear, ¿sabes? Solo que hay épocas que no salen anuncios. No sé por qué. Por Twitch imagino. Que porque no hay anuncios para poner. O yo qué coño sé. Y otra época que os salen más. O a lo mejor a una persona no le sale. Y a otra sí. Pero yo qué sé. No sé. Yo ya no sé en qué se basan. Y eso se hace de por. ¡Guau! Qué bien. Me está dando libertad, Jace. Me parto de la polla. Brutal. Pero bueno. Que si me decís que salen muchos anuncios. Yo obviamente no creo que esté incómoda la gente que... Que no sea sub. Si me decís que salen demasiado anuncios. Que es molesto. Pues yo veo la forma y los bajos, ¿sabes? Y al final quiero que... Quiero que estén cómodos, coño. A mí no me sale ni uno. Ya, si es que depende de... No sé. No sé. También no voy a dejar. No sé. No sé. Buah, le saco farmeo a Jayce y Nivel Esto ahora mismo es la hostia Es verdad que Jayce ahora mismo Ha marcado aquí diferencia Obviamente, ¿sabes? Hostia, se lleva 2 De puta madre A Jayce viene 1-0-1 Pero yo con aguantar Lo peor es hasta nivel 6, tío Hasta nivel 6 se sufre mucho Pero después, tío A ver, a nivel 6 también sufro, eh Pero joder, estoy de puta madre Mi equipo 5-5 Estamos de puta madre Ahora mismo estamos de puta madre Mi equipo ha sacado la polla Porque ahora mismo que vayan igual Es que vamos ganando Ah, he perdido varias meninas aquí Tío, Pyke sigue aquí Vete ya, ¿no? Si no va a entrarme Me va a quedar A lo mejor tira aquí una bola Para pararme y reset Bueno, si pulsas Y me quedo Yo tengo que aguante Mejor Worry, no es mejor Maxear la Q Generalmente se hace Dos puntos a Q Si quieres aguantarme En principio Tienes más webclear Pero no es necesario Cuanto más tengas la E Mejor Porque la E son tus básicos Si puedes aguantar Sin usarlo Mucho mejor Es que ahora Una diferencia de buzada Que flipas ahora, gente Ahora ya es uno para uno Le gano Mierda Bueno, me meto muy poco No sé si gano yo ¿Habrá flash Oye? Y se imagina que sí Se ha suscrito a alguien, creo ¿No? Muchas gracias Kiddet Fox, tío Vamos abajo Let's fucking go Ah, me meto bastante poco Mete que un ping war Ay, no lo ha parado Nocturne Hijo puta Y casi muere el Jace Bueno, la W se puse así Entonces estamos bien Hostia O no, estamos bien Ah, se muere Bueno Ha muerto la otra Al menos Madre mía Leona Que caga Madre mía Leona Debo que farmear, tío Y con eso Su propósito Uff Son piedad del Herald Por favor Es que puedo indiviarme No tengo ulti No está atento para pirarme Que abajo están igual de jodido No parece Yo estoy momento de mirar si farmeo Ya es una victoria, tío Si farmeo bien Esto farmeo bien Pero puseando de la wave Que si no Si empiezo a pusear todo el rato Ya ahí gano la línea Así Ahora Pusear 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 Este ha de la hostia para mi Pero mira Bajo torre Chaco farmeo cada vez más Porque es para la minion que yo Si está bajo torre Cuidado que no me pegue La QE de Jace Y ya está Hostia Triple de Kennen Triple de Kennen Y te deporte Jace otra vez Pero bueno Jace no ha hecho mucho Porque no ha peado nada Uf El Kennen Enfeedeado Así que da miedo No hay No hay Bien Nada, caes a la superfedeada Yo les veo sobraos ahora mismo Y el lado ha agafado, ¿no? Eso parece Me queda poco para esto, tío No está Tengo un entrenador Ok De momento mirdigame muy tranquilito Porque ya eso se ha doble TV por fuera Eso a mí me da la puta vida, tío Yo he tenido ya un objeto y casi 11 A mí me da la puta vida, tío Me gusta esto, tío PabloWZ95, bienvenido, tío Suerte para el sorteo Gracias que participas Y gracias por apoyarme, tío Eso... Eso lo primero Nada, no renta gastarme Cenebanada por... Por un poco de velocidad de movimiento, eh Ah, no tiene ulti Qué pena, usala, eh Coño Que yo contra el Kene en verdad Da mal rollito, eh Yo contra el Kene Uno pago uno Me da mal rollito, tío Muchas gracias Adri... Vitali... Vitali... Adri Vitali Para apoyar, brother Ya casi 11, tío 11 seota bastante Muchas gracias Amigo, lo vas a reventar Confío mucho en ti Hostia Me tuve que ir a comer Te camelo Que pensamos que el sitio Va muy fedeado, eh Y yo no Pasa que sí que te voy a usar La ulti defensiva Ahí la ulti tiene que ser antes Si me mete de stun Si me mete de stun Kene Ah, toma por culo Ah, perdona Nada, yo he escalado muy bien, gente He escalado muy bien A mí que me den paciencia Que me den tiempo Te hace muy bien mi equipo, tío Vamos en camino, amigo Vamos en camino Un saludo a Argentina, tío Cumbia Gracias por esos dos meses Y JM2001 Guzzi Gracias por esos cinco meses apoyando, tío Sinuti, ¿qué, né? No, me estoy farmando infarmeable Claro, no puede cambiar de arma Si le coja Jace No puede cambiar de arma Se queda como esté No voy a pensar en eso Pusar abajo Es que 3200 Me podría esperar incluso, tío Es que esperar en mucho, tío Me va a quedar ahora, creo Nada, por Querer farmearme ahí de rebote No hacer eso de vida Porque luego me haré Cosmic Dive Que corran y ya está, ¿no? Que corran y ya está Tengo un telé de poder Pero no es plan de Pegarse por pegarse Doy shat O es que he sacado 3 niveles a Jace Nada, veo que Jace ha hecho muy mal, tío Jace ha buscado busarme 0, tío No puedo jugar Jace contra Kayle Y buscar a busar 0 No move No move Tío, sí Ah, no tiene ulti nocturne Vale, me va Pensé que tenía ulti, de verdad Pero bueno, a ver Me lleva uno, eh No está mal Ya han usado ulti De Rumble Le he reventado al Jace Ahora tengo este objeto Ah, aquí me va, eh He tenido que He tenido que Pensé que tenía ulti Digo, si viene Rumble Bueno, no se hubiera muertuamente A ver si tuviera ulti Ah, no se hubiera muertuamente Bueno, uno por uno No hay fin del mundo Me voy a vender esto, creo Ya voy fuerte Ya voy fuerte Muchas gracias XArmindo por el Twitch Prime Se te quiere, crack Gracias por apoyar Suerte para el sorteo Dragón en 2 y medio Pero de montaña Fala, no son tan útiles Yo ahora mismo gano a ambos A ver, ¿Qué no me puede one shotear? Sí, me chequeo a qué no me puede one shotear Pero tengo Domi de vida, ulti, la cura No sé si me one shotea, eh Uf, ha mata en medio Ha mata abajo A ver, 5 para 5 Yo creo que ganamos 100% Yo soy la luz y la gloria Si, tío, acabo de decirme que No voy a decir que no voy a ensaylen Y se acaba de morir ensaylen el tío Ya que incluso ser buen tío Y aconsejar en plan Tío, relájate y tal La gente se lo toma mal, tío Tres mesecitos de acuérdate de mi nombre Porque voy a llegar al año No es coña que ahí si entra Gaiza, tío Si, ahí entran con mi ulti, tío Ya, as Miren de dragón No me parece mala Tío, que pasa Joder, lo que meto Esto no te de por La leo, una pobrecilla, tío Me ha venido con rabia, eh I am Lord from the flame of their spirit Mierda He muerto Mierda Mierda No sé Que estaba vivo El Jace Mierda Perdón El Rumble He forzado Demasiado Ahí Cosmic Dread Me suena troleada No ¿Por qué vas a troleada? Tiene muy bien El cooldown La hostia Yo lo he visto varias veces A gente que ha jugado mucho Kale No tiene mucho daño Renta Zonias Tío Renta Zonias Porque tiene mucho daño Tío Con 16 Zonias Es que Zonias Es que da ulti 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 Muchas cosas que puede hacer Zonias Tío Renta mucho Mira que 16 En medio King's No, no se hace King's Amigo King's Hace antiguamente Muchas gracias Aquamanu Bienvenido tío Y Manusez Haz a ver si es Twitch Prime Grinso se hace si es que vas a D A ver, no he visto una queda D en 8 meses No sé si hay gente de aquí que dice AD No sé qué Gente No se hace a que la D A ver, la gente se hará supongo Yo En todas que he visto en el alto Ninguna S.O.P Lo estoy fichicando aquí en dos cojones Esto es arriesgado Al toque mi rey Spill soul Life and glory Carly se está agachando a todo Gana puto Garly se está agachando a todo Gana puto The fire that illuminates Also cleanse Guernit Te amo Beep, 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 beep Estoy muy acojonado No, hacemos 2 para 5 Nuestra polla gorda Nooo Entra para adentro Hijo de puta Cuidado No, no, no Están muy acojonados Si no se dan cuenta de que Si entra con mi ulti Hace 800 de daño Mi ulti Solo el justo Se va a pasar el camino De la vida inmortal Carly se está agachando a todo Dale Dale Ahí entra para adentro Mi niño ¡Ay! Zonya Le he dado Le he dado Le he dado Le he estado agachando De hecho he dicho Hostias antes de darle a Zonya No me ha dado tiempo Tío O me has tuneado al instante O me has aparecido al instante He dicho hostias Cuando ha saltado Pero no he podido dar He estado agachando Supongo que he desaparecido Imagino que he hecho ¡Pum! Pero podría haber entrado antes ¿Habéis visto a Nocturne? Nocturne entre 3 personas No hacen daño Y hace ¡Pum! 800 y pico Pues imagínate Si hubiera entrado Tío Pike Pike hace E para adelante Flasea con mi ulti Mete de stun Q Ignite Un tío muerto Y está full de vida O entra Diego Tío Porque estaban muy acojonados O Kaisa Kaisa Entra con la R Para adelante Y meto la ulti En fin